La Universidad de León se suma a más de 70 de toda España para alcanzar un reto, el de superar las 10.000 donaciones de sangre en una semana. El programa de Reto 10.000 es una iniciativa ya de hace 10 años que se ha tomado en diversas universidades. Este año participan 74 universidades en toda España, prácticamente todas, y se denomina así, Reto 10.000, para que entre todas las universidades, en una campaña que normalmente dure una semana en el mes de octubre, en el conjunto nacional se puedan obtener ese reto, esas 10.000 donaciones. Las donaciones arrancaron este lunes en el hall de la primera planta de la Facultad de Educación, donde a partir de las 11 fueron llegando los primeros estudiantes. Estas continuarán en los próximos días. En León vamos a intentar sumar muy activamente para llegar a ese número. Nosotros el año pasado alcanzamos más de 150, este año esperamos superar las 200 donaciones esta semana, lo cual es para nosotros un reto auténtico y una suerte poder contar con tanta gente joven y entusiastas de la solidaridad, que es de lo que se trata. Este año, como novedad, se suma a esta iniciativa el Campus de Ponferrada, donde se podrá donar el miércoles 30. Un día antes, el 29, también se ofrecerá una nueva oportunidad para hacerlo en León, en Vegazana. Este año, aparte de estas sedes que tenemos aquí en el Campus de León, también se suma el Campus de Ponferrada por primera vez. Allí estaremos el 30 de octubre. Además, a las sedes que hay esta semana aquí en León, también se suma la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial. La próxima semana, el 29, también, todos los miembros de la comunidad universitaria que quieran hacer este acto altruista, que es muy importante para las reservas de sangre que se necesitan en el sistema de salud, pueden acceder también la próxima semana. La decana de la Facultad de Educación, Lourdes Gutiérrez, y el vicerector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto, apuntaron durante esta primera jornada de donaciones la importancia que tiene para la Universidad de León participar en este tipo de actos. Que tradicionalmente hemos sido una facultad que siempre hemos acogido con muchas ganas y con mucha afluencia de estudiantes las diferentes campañas de donación de sangre que desde la hermandad se nos han hecho. Esta iniciativa de donación de sangre es muy importante para nosotros, pero se enmarca en el reto que tenemos como vicerectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad Saludable. Hemos promovido un área de universidad saludable donde desarrollaremos estas y otras iniciativas para el beneficio de la comunidad universitaria.